Música Solo volvería a tus ojos Me impactaron con tu forma de mirar Me hechiciaron con tanta sensualdad Al verte caminar Casi muero cuando te acercaste a mí Me enamoraste con tan solo soporte Me hace sentir conocido menos de nuevo En ese instante todo mi mundo cambió Yo quiero ser feliz Hoy voy a ser feliz contigo Y sentirme niña Buena vez Y sentirme tuyo Yo también Y sentir la fuerza del dolor Y sentir la fuerza del dolor Y sentir la fuerza del dolor Que nos unen las alas sin ningún temor